A ver, compañero, tráete el premio. A ver, Viliano, detén el caballo del joven por ahí. ¿Dónde está el regalo? No lo trajiste, amigo. Se le tiró en el camino. Bueno, ahí trae el regalo, trae el premio para esta señorita. Que bonitos ojos tienes debajo de esas docejas, debajo de esas docejas. Que bonitos ojos tienes.